Que triste, pero que triste Querer y no ser querido Ya saben cuánto la quise Y me condenó al olvido Yo sufro por su desprecio Yo sufro si no la miro Por eso ya estoy bebiendo Y estoy agarrando el vicio Ya sirve las otras Tráeme otra más, amigo cantinero Voy a olvidar a la mujer perversa Que me dejó por no tener dinero No seas mal amigo Voy a seguir pidiendo más tequila A ver si así me duermo y no despierto A ver si así borracho se me olvida Yo ya escogí este camino A ver si acaso se puede Ahogar en mares de vino Al corazón que la quiere Que sirvan muchas botellas No importa lo que me cobren Quien quiere brindar por ella Aquí en la mesa de este hombre Ya sirve las otras Tráeme otra más, amigo cantinero Voy a olvidar a la mujer perversa Que me dejó por no tener dinero No seas mal amigo Voy a seguir pidiendo más tequila A ver si así me duermo y no despierto A ver si así borracho se me olvida Ah, 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 ah